bueno ya en serio ya ya deja copiarme ya es que tú eres muy rápido y ni siquiera se te entiende ya basta no tú para para no ya en serio esto no es una broma ya para no te metas rayon oye no le digas así a mi amiga amigo no yo le digo cualquier cosa no ya estás pasando no ya en serio te estás copi... gracias por votar al impostor en serio se les agradezco un montón se les agradece más bien no 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 no